Vámonos a bailar Sabor Escúchala Sabor Sabroso 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 Esta noche para Osvaldo ya no hay cielo Después de su jefecita Nos dijo Chemos Sabroso Sabroso Y toda mi bandota con miel El gallo El rico Pepe El tarro y el torito Y todos los que loco del cascalancisco Regalarle famoso Que bonito tema Llegaron ojos tristes Para saquense su gran amor a Chely Amor, amor Así se llama Sonido famoso 100% para Megadote Puro pero puro Voz y estado urbano para ustedes Una y otra beso me ve Eso Megaboy, Roja, Cubi, Pucho, Yowis Para Memo Diego El Memoria Smokly Poncho Sayayin Todo zapanchito con la con el famoso Vaya el ingeniero Bompe Ingeniero Huesos Y ese es el TV que está tomando un break Órale La mano borracha Le tu maldito chema Sostillo con tallo terzano Activa plusa que salapa Ay, llegó el Juanito Para payo prima sin amar Para Gigi, Gera, Nili Y GZM, Zebra, Chepi, Tumos, Niño, Están Todos andan azulitas, chicos, ya Para ustedes Sabor Cuachas Toda la doble F Y llora Y llora Que bonito Se ha llegado Dito, Peño Lo confirmó Estados Unidos Por eso se marchó Esta noche Con el mejor de los sonidos Todas tus canadas Chacabacos callequeros Leo Goyo, Charal, Martín, Vicky, Richa y Miguel Vito Matías Hoy y siempre con papá famoso Llegaron los rebeldes plus Háganos bailar en las alturas Chano Chicha Ese chavarrín Charmin y Yogi Kevin Para el maqui y el famoso Terry Sabroso Llegaron los famosos 312 Malditos Raiders Santa Cruzito contigo ¡Uh! Y a yo goce de Daico y Dacia PTR de la Rusia Sabor Sabroso ¡Ay, güey! Háganse para atrás, ingenieros Y ese es lo que hay un granizo En la tierra se deshizo, Anita Lo mejor que Dios hizo Lo dice su gran amor, el Edgar Amor, amor Amor famoso ¡Qué bonito saludo! Una oportunidad, una razón Siempre de corazón En la ruta se deshizo, mi corazón N-D-C-Y Y una vacuna XXX Y una vacuna En la tierra se deshizo, nadie puede ser ¡Llegaron los famosos 3129,000! En la tierra se deshizo, nadie puede ser Y un granizo Carroñeros de la Rusia, regálele cumbiazo, ya se va la cumbia, Kike y Parce, Maldito Babies, Toque de San Manito con el famoso, Torito y los Quilocos, las Canal 5, ya se va la cumbia, Toda la mano de San Rosa, ritmo con bala grave, DJ Susano, Luis Ortega, la dinastía del sabor, sabroso, sabroso, cuervos, colonia encino, ese no reencurso, cositas, andro y chanclas de grito, contigo de corazón, el amo es un persaña allí, toda la familia. Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV